Sindicadas de hurtar a hombres mediante la modalidad de cosquilleo en el sector céntrico de Bucaramanga fueron capturadas por la policía dos mujeres, madre e hija, conocidas como las manitas de seda. Minutos después de haber cometido el hurto a un ciudadano, Isirley de 37 años y Brenda de 18 años fueron capturadas por la policía en el centro de Bucaramanga. Estas dos delincuentes, madre e hija, conocidas como las manitas de seda, deberán responder por el delito de hurto mediante la modalidad de cosquilleo. Se capturan a dos mujeres, las cuales cometieron el delito de hurto en la modalidad de cosquilleo. Constantemente, de acuerdo a las denuncias recibidas por la ciudadanía, venían cometiendo este delito en el centro, especialmente en la zona comercial. En este operativo se logró la recuperación de los elementos hurtados. Las capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía, quien las presentará ante un juez de control de garantías para que les defina su situación jurídica.